No me jodas, coño, esto es, esto es increíble, indignante, irrazonable, y loco, y tan irritante como tú. ¿Qué haces en mi cuarto? Nada, ¿qué haces a ver qué pasa? ¿Qué te sucede ahora? Nada, que... Me puedo liberar a las personas y se hago procesado. Recuerdenme cómo se llama este país. Colombia, mongolo. Ok. Recuerdenme el nombre del presidente. Santo, ¿por qué? Ahí tienen la respuesta. En vez de andar quieto en varios solteros de Tarcuta, deberían andar cuidándote porque tienen apenas 8 días, menos de 8 días de retroperado. Y bienvenido al mundo real, esto es Colombia. Larga. Estoy por pensar de que él tiene la razón. La verdad, me parece algo absurdo. O sea, ¿cuál fue la idea del video este de No Más Falta Protagonista? Que ustedes vieran de que todo estaba arreglado. Pero en vista de que aquí en Colombia hay que explicar las cosas paso por paso, plastilina por plastilina, crear, crear todo, vamos a hacerlo. Primer punto. Yo no tengo en contra nada real. Simplemente me llegan estas etiquetas, las cuales me estaban perturbando mis chacras y resulta que yo intenté ayudar. ¿Qué sucede? Hay una cuenta por ahí, esta es nueva, se llama Farsagonista, la cual me manda a estas conversaciones, chequenlas, donde me dice estas acusaciones. ¿Qué pasa? Primera anomalía, primer punto. ¿Cómo coño la cuenta de No Más Falta Protagonista se enteró de que esta persona quedó entre los 30 seleccionados? No hay sentido, no hay lógica, no hay manera de entenderlo a no ser de que no se arroja. ¿Qué sucede? Farsagonista me manda a estas conversaciones donde me dice de que en el año, desde 2013, han venido anomalías. De hecho, miren aquí más videos, estoy dando para que vayan y los vean, referente a esto, muchachos. Entonces, yo sé que muchos de ustedes me han criticado, de hecho, este video lo hice. Para ustedes, las personas que me andan criticando, señalando y me señalaron con grosería, es para ustedes este video. ¿Por qué? Si yo digo, o sea, yo aquí en mi forma de pensar, pienso, de que puedo aportar de una manera u otra a ustedes, una de pronto, una, un aporte sabio de esta farsa, yo lo voy a hacer. Si ustedes quieren verlo, fíganlo. Si quieren seguirlo, síganlo. Yo no tengo problema con eso. ¿Qué pasa? Voy en contra, vuelvo y repito, de que serán unas convocatorias absurdas. Mi pregunta es, y se las dejo de tarea, ahora que entren, ahora el 18 va a comenzar, quiero que analicen la vida de cada persona que entró, su pasado, y se han dado cuenta que son actores, modelos, periodistas, locutores, gente famosa, gente del medio, que para poder entrar ahí, obviamente tuvieron que haber pasado filtros, como acá me dicen estas conversaciones, lealas, referente a lo que supuestamente iban a entrar al real. Entonces, vuelvo y repito. Si tienen dudas, vayan a esta cuenta, la recomiendo. Y te van a dar cuenta que esa persona escribe paso por paso letras por alto lo que está sucediendo. Yo no voy a entrar en detalle porque yo no voy a hacer el video largo para entrar en detalle. Simplemente que quiero que me dejen de estar juzgando mi interior video, porque la verdad me parece ilógico que sean ustedes los afectados y ellos se han crucificado. No, marica, en serio no, no está bien. Entonces, no siendo más, yo me despido. Y lo dijo cuando me salen de la cirugía. Entonces, ah, lo que dijo mi hermano es verdad. No esperé y tengo apenas cuatro días de haberme operado. Tres días de haberme operado, cuatro días de haberme operado. Entonces, voy a descansar y nada. Lo dejo y, fíjense, chequen esta página. O sea, si quieren saber algo, chequen esta página. Esta página dice toda la verdad. Un beso y chao. Un saludo a Yuli Gómez. También un saludo a Natalia Ollos. También un saludo a Jonathan Upegui. También un saludo a Nelson Recha. También un saludo a Andrés Felipe Dilson. También un saludo a Luisa Fernández y Dañez Barrios. También un saludo a Jarmes Rodríguez. Y por último, y no menos importante, a Jordán. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que compartan mis videos en su página de Facebook. No siendo más, me despido.